hola gente estamos acá vamos al vídeo reaccionar solitario si supiera si supiera vamos a ver qué onda con este tema me lo han estado recomendando en un directo pero yo dije bueno amigos lo tengo que grabar así con buena calidad no lo quiero grabar en directo mientras se puede trancar todo y me puede cagar el directo o sea la reacción o sea porque me ha pasado que he grabado tema de solitario al final lo veo y está como todo trabajo el directo y yo no puedo subir esto amigo está todo que mal y bueno ahora sí que lo traigo por acá re bien vamos a escuchar solitario un rapero que me está encantando bueno me ha gustado mucho luego me dejó de gustar un poco y ahora me están cantando otra vez y luego lo tengo ahí en el top me di hasta le cambió la voz 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 quien soy yo el gallo rauro amigo veoazione la voz 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 ea e Treba Que buena fidel tiene solitario en esta fase, osea me gusta mucho que es mas allá de que te de buena letra Tendré una buena fluidez, porque más allá de que por ejemplo, alguien puede fluir mejor de lo que escribe o escribir mejor de lo que fluye Creo que solitario mantiene una buena fluidez y escribe muy sarto Me refiero, que a la luz del texto me siento seguro Igual, me gustan las barras de solitario, pero no el solitario depresivo, aquel que me llegaba tanto Porque tal, era como más odio a la vida y más cosas que me identificaba Ahora creo que este solitario lo pueden amar aquellas personas que están en un conflicto con su pareja De decir que lo dejaron, osea, cosas así, entendés, como que se rompió una relación Y tal, estos temas le pueden llegar más a ellos, pero creo que están muy bien, muy buenas barras Ojo, no digo que es malo, osea, simplemente que no me llega tanto como aquellos temas Pero siento que la barra está en un gran nivel igual Ah, que buena base amigo, de donde se saca esto Igual creo que son bases de uso libre las que usa él Yo digo, porque tal, hay muchos artistas que también han visto Que usan bases de internet, porque yo también lo he escuchado Y dijo, ah, mira, es la base de tal artista Seguramente me la encuentre, algún día es la base El texto me siento seguro Sé que no lo escribo para que lo leas Mi cuerpo se sostiene en tu susurro El tuyo se retuerce en mi marea Analuce el texto que siento seguro Sé que no lo escribo para que lo leas Mi cuerpo se sostiene en tu susurro El tuyo se retuerce en mi marea El estribillo igual me parece muy contrastado con el verso Que es una buena habilidad que me gusta a mí O sea que, por ejemplo, se vuelve más pegadizo Supuestamente cuando, por ejemplo, va en un verso De una manera Y luego cambias totalmente el flow del estribillo Y luego volvés así de la manera del principio del verso Fluyendo Creo que hace un gran contraste musical Para que te quede principalmente lo del estribillo Más allá como que al resalte Puedes resaltar igual por letra que por flow Normalmente se hace por flow Así que si lo cambias te queda Eso está muy bueno Igual también están los estribillos Eso que son igual que el verso Pero muy zarpado de letra Que puedo decir ¡Wow! Oh, esa métrica que metió ahí Bueno Obviamente estamos viendo a un solitario más métrico en estos tiempos O sea, en este En este año Por decir que lo pensé a notar más Yo igual creo que lo empecé a escuchar en 2019 Igual O en 2020 No me acuerdo Pero está He escuchado los temas anteriores Igual que hacía en 2018 O en 2017 Y tal Y si noto que en este 2020 Tiene un estado más técnico Muy bueno O sea, creo que está muy cheto este tema Me disfrutó una banda Más allá De que Lo sentí corto No sé cuánto demora Ah, 3 minutos Está bien igual Pero me gustó Espero que hayan disfrutado conmigo también Te puedan dejar un like Para tener más solitario Solo pido un like Para yo ver que están apoyando a los solitarios Y que lo quieren de verdad En el canal Vaya de que a mí también me estén encantando mucho Y los disfrute bastante Ya saben Pueden suscribirse Pasarse a mi último tema en la descripción Y también recuerden Si están aquí Es porque solitario Nos uneo Chico Chico Y Chico